Hola, bienvenidos nuevamente a una masterclass de Grupo Valor. Mi nombre es María Andrea Miranda, soy la socia directora del Grupo para Colombia y la líder del área analítica de la compañía. Llevo más de siete años trabajando en proyectos de consultoría. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de diferentes industrias en diferentes países que ha permitido tener bastante experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos, además de estar muy enfocada en proyectos tanto a nivel de planeación estratégica como en proyectos de transformación digital. El día de hoy vamos a tocar un tema y vamos a conversar de un tema muy importante que ha venido transformando no solamente a las compañías sino al mundo en general y es todo lo relacionado a la analítica de datos. Un tema que ha venido y ha permitido a aquellas empresas que se han inmerso dentro de este proceso pues a generar ventajas competitivas y al desarrollo de modelos predictivos que permiten definir decisiones basados en datos reales para poder ser mucho más competitivos en el mercado. En la sesión de hoy vamos a conversar sobre qué es la analítica de datos, cuáles son los pasos que se deben seguir para implementar este tipo de proyectos y adicional cómo están las industrias hoy atacando este tipo de temas que al final han venido revolucionándose con mucha más rapidez a través de la pandemia pues permitió generar una importancia muchísimo más fuerte hacia cómo poder transformar los datos para poder generar decisiones que permiten ser mucho más eficientes a nivel de la operación y a nivel del día a día de cualquier compañía. También vamos a conversar un poco cuáles son esos beneficios y esas ventajas que tiene aplicar este tipo de proyectos o procesos y cómo pueden ser aplicados en las diferentes áreas de cualquier compañía. Los invito a participar de esta gran sesión. Ahora sí entremos un poco en materia. Hace poco tuve la oportunidad de leer un artículo que desarrolló Forbes donde menciona que los datos son el nuevo petróleo de la compañía. Y aquí hace relación esta comparación. Muchas empresas que han implementado procesos de analítica de datos o que han empezado a trabajar con sus datos hacen la analogía como si estuvieran trabajando con una bola de cristal. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la posibilidad de entender y conocer de una manera mucho más real y cercana qué va a pasar en el futuro. Desarrollando modelos predictivos que permiten entender no solamente qué quiere el cliente, hacia dónde está enfocado, cuáles son sus gustos, sino también poder entender a nivel de algoritmos cuáles son esas proyecciones a nivel de ventas, a nivel de compras, a nivel de utilización de materias primas para poder ser mucho más eficientes en la operación. En el artículo se nombraba también que muchas veces el concepto de analítica de datos permite no solamente entender la importancia de ellos, sino también la importancia de transformar los datos. Y hace esta comparación nuevamente con el petróleo porque al final cuando estamos hablando de procesos de petróleo lo importante es generar aquellos procesos de transformación. Es decir, no basta solamente con tener petróleo, sino que para que tenga un proceso o tenga un resultado mucho mayor, pues el petróleo debe transformarse en gas, en plástico, en productos plásticos, entre otros, o productos químicos. Lo mismo pasa con los datos. Hoy en día la realidad es que muchas empresas tienen una gran cantidad de datos, sin embargo son datos que no son utilizados o que no entendemos la importancia y el impacto que puede tener a la hora de tomar algún tipo de decisión o desarrollar una estrategia que permita ser mucho más eficiente en el mercado. Lo mismo pasa exactamente con este proceso. Si las empresas solamente tienen sus datos sin que se genere algún tipo de estrategia, una transformación, pues van a quedar, pues digamos, de alguna manera subutilizados para poder desarrollar algún tipo de diferencia en el mercado. Entonces ya entrando un poco más en qué es la analítica de datos, para empezar es importante hacer una segmentación y una diferencia entre dos conceptos bien importantes. El primero es la Big Data. La Big Data son aquellos millones y millones de datos que se van generando por diferentes tipos de usuarios y por diferentes tipos de fuentes, datos que son horizontales y que pueden tener una sola variable, pero quedan, por decirlo así, como unos datos, que son un insumo importante para poder trabajar en procesos de analítica de datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La analítica de datos son todos esos conjuntos de datos que se van generando, pero que son transformados, analizados, para poder desarrollar algoritmos o modelos de negocio predictivos que permiten tomar decisiones de una manera correcta, de una manera mucho más acertada, que permiten, al final, poder definir estrategias basadas en cumplir un objetivo o en una estrategia para la compañía. Claramente, la transformación y el análisis de todos estos datos pues deben estar o deben pasar por un proceso de revisión, depuración, validación para que al final estos modelos estén enfocados en data real y en data que al final permita estar completamente asociados a lo que pasa en la operación. Algunos datos importantes sobre la analítica de datos que me parecen importantes nombrarlos dentro de esta sesión es que el 92% de los datos que se han venido generando se han dado en los últimos dos años y esto tiene un comportamiento muy relacionado a lo que hablábamos al inicio y es el impacto que ha tenido la pandemia dentro de estos procesos de analítica de datos. ¿Por qué? Porque al final las empresas o las industrias se dieron cuenta que tenían que cambiar su forma de operar o que tenían que definir nuevas estrategias que permitieran pues mantenerse en el mercado en muchas ocasiones o en otras pues generar estas ventajas competitivas que permitieran a las compañías pues generar este tipo de estrategias. Sin embargo, entrando un poco ya hacia hoy como está y teniendo ya un poco más claro el concepto de que es la analítica de datos pues es importante conocer hoy cómo están las industrias, cómo se encuentran hoy las industrias trabajando en todo lo que tiene que ver con estos procesos de analítica de datos. Y hay unos datos bien interesantes, hay algunas industrias que ya han empezado a implementar este proceso, sin embargo hay otras industrias que entienden el impacto que saben que es importante pero no han empezado con estos procesos de implementación. Algunos datos importantes, por ejemplo en el sector de la banca, menos del 30% de las empresas que están en este sector pues han implementado proyectos o procesos de analítica de datos. Tenemos otros casos, por ejemplo la industria de logística y transportes que ve que el 43% de los líderes o las personas que están enfocadas en este tipo de industrias tienen claro cuál es la importancia de implementar este tipo de procesos y la claridad que les va a permitir esto pues desarrollar otro tipo de estrategias. Por ejemplo, en la banca de seguros, pues que es una banca que al final es transversal en todos los países y a nivel de proyectos que nosotros hemos realizado con estos ejercicios, pues la analítica es una de las prioridades más importantes. El 87% de los ejecutivos que están trabajando en estas industrias ven el impacto que tiene la operación o desarrollar este tipo de procesos. A nivel, por ejemplo, de retail se tiene claro que en los próximos tres años más de tres cuartos de las empresas de este sector pues van a invertir en procesos de analítica de datos. ¿Cuál es el mensaje principal acá? Que todas las industrias tienen la posibilidad de implementar este tipo de procesos para poder generar esas ventajas competitivas a nivel de desarrollo de modelos predictivos que les van a permitir ser mucho más competitivos. Hoy este proceso es una necesidad. Las empresas que no desarrollen este tipo de procesos pues van a venir quedándose rezagadas, por decirlo de alguna manera, en proyectos que les van a permitir ser mucho, mucho mejor. Pero, ¿qué se debe hacer o cuáles son esos principales pasos que se deben seguir para implementar este tipo de proyectos? ¿Y cómo se deben transformar los datos? Que es creo que una de las preguntas más recurrentes que podemos hacer. Este proceso se divide en tres pasos principales. El primero es la recopilación de los datos. ¿Cómo debemos ejecutar esa recopilación? El segundo, ¿cómo debemos almacenar esos datos para que al final puedan ser analizados y puedan ser transformados para el desarrollo de procesos? El tercero está enfocado en dos ramas. Uno, ¿cómo analizar o correr procesos para poder entender qué datos tengo y qué tipo de variables puedo cruzar para desarrollar algún tipo de proceso? Y, por último, ¿cómo se pueden transformar y traducir los datos? Recordemos que al inicio de la sesión hablábamos que uno de los puntos más importantes no es solo tener datos, porque al final nosotros día a día estamos generando datos y día a día estamos generando información que muchas veces no es procesada. Por eso es importante llegar a una transformación y a una traducción de los datos, que es lo que nos va a dar el insumo principal para poder operar. Entonces, vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, cuál es la importancia y un poco entender cuál es ese impacto que tienen cada uno de los pasos para poder desarrollar proyectos o procesos de analítica de datos. Entonces, el primero, como conversábamos, es la recopilación de los datos. Nosotros desde inicios de la historia y desde hace muchísimos años estamos día a día recopilando los datos. Datos desde que nos levantamos o iniciamos nuestra jornada laboral hasta que finalizamos nuestra jornada laboral o cualquier tipo de jornada que nosotros tengamos. En el momento en que nosotros estamos en una computadora, en nuestro celular, todo lo que esté relacionado, que tenga una conexión a internet, pues nos va a permitir empezar a generar cada tipo de datos. ¿Qué pasaba anteriormente? Que eran escasos porque no teníamos el conocimiento o no teníamos claridad del impacto que podían tener los datos dentro de nuestra vida y de nuestra operación en general. Sin embargo, entendiendo un poco de dónde vienen los datos, muchas industrias han generado muchísima información que no ha sido procesada y que no tiene pues como un impacto tan fuerte para poder analizar. ¿Por qué? Porque anteriormente no se cruzaban diferentes tipos de variables para poder definir algún tipo de algoritmo o algún tipo de modelo predictivo para tomar algún tipo de decisión. ¿De dónde vienen los datos? Y creo que es una pregunta que normalmente nos hacemos y ¿qué hacemos nosotros con esa información? Entonces, hay datos que me llamaron muchísimo la atención que creo que vale la pena que nombremos y es que, por ejemplo, si nos vamos al sector de la salud en donde tenemos muchísima información, en donde no solamente se maneja información, digamos que a nivel personal, sino a nivel general de la industria. ¿Qué pasa? Por ejemplo, se tiene claro que todo lo que tiene que ver con los exámenes médicos enfocados en exámenes de imaginología, pues tiene o puede aumentar en 665 terávats por día a partir del 2015. Imagínense toda la cantidad de datos que ya se han generado hoy hacia el 2022. Si nos vamos a nivel de la industria de los aviones o una industria de aerolíneas, pues normalmente los aviones son uno de los, digamos que de los servicios o de los instrumentos que tienen mayor recolección de datos dentro de cada uno de sus sensores, de los motores, de todos sus alerones y de los mecanismos de aterrizaje que al final permiten capturar muchísima información. ¿Qué quiere decir? Esto que permite poder identificar cuándo van a haber turbulencias, cuándo se pueden generar posibles defectos en los motores y esto puede hacerlo muchísimo más rápido para evitar cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de problemas que se puedan ejecutar. En los mercados financieros sucede lo mismo. Se generan entre 4 y 5 terabytes de datos por día que se utilizan para poder entender en tiempo real y detectar diferentes tipos de problemas a través de actividades comerciales, de entender cuándo es posible que yo pueda aumentarle el crédito a una persona, cuándo es posible que yo pueda aumentar su cupo en una tarjeta de crédito o cuándo es el momento de yo poder notificar al cliente que puede generar algún tipo, puede adquirir algún tipo de servicio para poder aumentar y mantener mi cartera de clientes y adicional a esto generar todo lo que tiene que ver con la fidelización de los clientes. Entonces, toda la recopilación de los datos lo que nos permite es entender que ahorita tienen muchísima más importancia. Ahora, si recuerdan, uno de los segundos pasos era el... Entonces, ya hablamos de este primer paso que es la recopilación o la generación de los datos. Vamos a entrar un poco a conversar sobre el almacenamiento de los datos. Hoy en día, la disminución de los costos a nivel del almacenamiento de los datos pues ha permitido que no solamente las empresas sino el mundo en general genere muchísima más información. ¿Por qué? Porque al final permite pues entender con mayor claridad y volumen pues lo que está pasando en el mercado. ¿Qué pasa a través de este almacenamiento o la reducción de estos costos para generar mayor almacenamiento de los datos? Pues lo que ha permitido es que se genere una innovación muchísimo más fuerte o que impulse más ese almacenamiento de la información. Algo muy importante en el almacenamiento de los datos es que el almacenamiento o estos datos pues al final son renovables y que permiten que puedan ser combinados o que puedan ser cruzados con otras variables para generar muchísima más información o entender otro tipo de comportamientos que se están generando. Y creo que este es el punto más importante a nivel del almacenamiento de los datos porque al final lo que permite es ir innovando en la información a través de diferentes cruces de variables que permiten pues generar muchísima más información e información diferente. ¿Qué pasa por ejemplo hoy a nivel de el almacenamiento de los datos y también son datos bien interesantes? Hoy en día un gigabyte de almacenamiento cuesta centavos. Anteriormente costaba muchísimos dólares y hoy lo que permite es que se pueda administrar fácilmente y permita el acceso en cualquier momento en cualquier lugar y muchas compañías pues están enfocadas en prestar este servicio a nivel de almacenamiento de los datos. Un segundo dato muy interesante es que los datos como les mencionaba son renovables y no son utilizados una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Que esto permite que cuando se hace la combinación de muchos datos o de diferentes tipos de variables se pueden generar respuestas a diferentes tipos de preguntas para poder dar esos desarrollos o esa generación de modelos predictivos para poder solventar muchas necesidades que hoy se tienen en el mercado y es muchas veces lo que hoy están haciendo las compañías para poder generar información mucho más valiosa haciendo estos cruces de información. Entonces, a nivel de cómo son esos pasos para transformar los datos en respuestas, uno, vimos la recopilación de los datos, de dónde vienen y dónde se generan diariamente y en segundos millones, millones de datos, dos, el almacenamiento de los datos que ya es de todos esos datos que yo recopilé en dónde los almaceno para poder generar esa información y poderla transformar. Y ahí entra el tercer paso que es el análisis de los datos. Los datos cuando vienen o son recopilados y almacenados muchas veces suelen ser comprensibles. De otra forma, tienen, digamos, que miles de opciones o de observaciones aleatorias que deben pasar por diferentes tipos de procesos. ¿A qué me refiero por eso? Siempre que nosotros ya tengamos información, debe pasar por un proceso de limpieza. Muchas veces los datos pueden estar estructurados, pueden estar organizados de cierta forma que no permiten generar cierta información. Otro punto muy importante a nivel de la limpieza de datos y el análisis de los datos. Siempre que vayamos a correr un proceso de información o procesos de analítica de datos, es muy importante identificar qué información yo voy a recopilar y bajo qué estructura. Y para esto se recomienda que muchas veces cuando se empiecen este tipo de proyectos debamos priorizar la información que queremos empezar a recopilar. Les pongo un ejemplo. Si vamos a empezar un proyecto de analítica de datos o la recopilación de datos en el área comercial para poder entender qué quiere mi cliente y desarrollar estrategias para poderlos fidelizar, debemos entender qué datos voy a empezar a capturar. Nombre del cliente, qué tipo de productos está adquiriendo, con qué frecuencia adquiere los productos o los servicios, cuándo fue la última vez que el cliente adquirió ese producto o servicio y cuál es ese resultado o esa percepción que tuvo el cliente de ese producto o servicio adquirido. Cuando definimos con claridad los campos y la información que vamos a empezar a recopilar, los procesos de limpieza y de análisis son mucho más sencillos. Por eso es importante que prioricemos para que al final podamos tener claridad de los datos que estamos obteniendo. Y entra otra parte muy importante que es la creatividad humana. No solamente basta con recopilar la información, almacenarla, limpiarla, sino poder entender y aquí ya entra mucho el conocimiento y la estrategia que quiera darle la compañía hacia la información recopilada y es hacia dónde la quiero llevar, con qué tipo de variables la voy a cruzar, cuál es mi objetivo general para poder tener esa información o qué quiero hacer con esa información. Y por último, identificar correlaciones. ¿Qué quiere decir? Empezar a identificar comportamientos, empezar a identificar patrones, empezar a identificar qué tipos de clientes tienen un consumo, si lo vemos en el ejemplo que veíamos hace un momento, pues qué tipo de productos está adquiriendo con mayor frecuencia, si tiene una buena respuesta o ha tenido un buen, digamos, qué resultado con la compra, con qué frecuencia lo hace, empezar a conocer esas correlaciones para poder entender y administrar muchísimo mejor la información. ¿Qué pasa en este proceso del análisis de datos? Cuando tú tienes o se tienen diferentes tipos de ya información y se pueden hacer correlaciones, se pueden hacer cruce de diferentes tipos de variables, pues es lo que va a empezar a permitir desarrollar modelos predictivos para poder definir y generar esas decisiones importantes a nivel del mercado. Les pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención y es que en el departamento de policías modificaron diferentes algoritmos para poder predecir terremotos y luego de que tienen esa información, si recuerdan que los datos son renovables y pueden ser utilizados más de una vez, luego con esa misma información lo que hicieron fue predecir en un radio de 500 pies dónde es más probable que produzcan o que se puedan generar algún tipo de delitos. Entonces, si ven a nivel de los pasos, pues ya estamos viendo con mayor claridad cómo funciona. Uno, hubo una recopilación o una generación de datos que permitió ser almacenados para poder entender qué es lo que está sucediendo y poder tener toda la información bien organizada y por último ya analizaron que solamente, que no solamente se puede generar un solo modelo de analítica de datos sino se puede generar otro. Primero, entendieron qué tan probable es que se dé algún tipo de terremoto y adicional con la misma información y el mismo análisis pudieron determinar en un radio pues dónde se puede o qué probabilidad hay de que se produzca un delito. Entonces, esto es un poco cómo se deben analizar los datos y por último la transformación y traducción de los datos. ¿Qué pasa cuando yo solamente almaceno, recopilo datos pero no son transformados sino los traduzco? Y creo que este es el paso más importante dentro de este proceso y es poder ya desarrollar esos modelos que permiten definir acciones y decisiones que permiten que las empresas al final pues generen esas ventajas competitivas que hablábamos hace un momento y tener como esa bola de cristal para poder entender hacia dónde debe ir la compañía y hacia dónde deben estar enfocadas pues las decisiones como tal. Hoy en día existen diferentes y un gran conjunto de herramientas que permiten pues transformar los datos y que no solamente nos permiten explotarlos sino permiten visualizarlos reflexionarlos perfeccionarlos modelar y poder predecir. Hoy en día hay muchos procesos que han permitido desarrollar diferentes tipos de algoritmos y de modelos predictivos que hacen que la información ya sea traducida y nos permita generar estas decisiones a nivel de la compañía. Entonces pasos para poder transformar los datos en respuestas y hagamos un repaso rápidamente. Uno recopilar los datos dos almacenarlos y este es un punto bien importante tres analizarlos limpiarlos y entender qué tipo de información tengo dentro de los datos que he recopilado y por último transformarlos y traducirlos para que ahí sí yo tenga respuestas para poder definir estrategias o decisiones que permitan ejecutar proyectos de analítica de datos. Ahora bien, ¿cómo funciona el ciclo de vida de un proceso de analítica de datos en cualquier compañía? Y pasa por diferentes tipos de etapas que permiten entender hoy en dónde está cualquier compañía y hacia dónde debe seguir para ejecutar este tipo de proyectos. Y existen diferentes etapas, vamos a conversar un poco en qué consiste cada una y el impacto que tiene. Normalmente estos procesos o el ciclo de vida de las compañías arranca desde un proceso de reportería y este paso es muy importante porque es toda esa gestión de millones de reportes o de diferentes tipos de reportes que se van generando de los datos que se tienen almacenados y que día a día se van recopilando en la operación. Si bien es cierto muchas empresas recopilan sus datos en su día a día porque normalmente siempre que hay un contacto con el cliente o que hay algún tipo de gestión para cumplir un proceso en específico pues se está recopilando información. ¿Qué sucede en este caso? La toma de decisiones está enfocado específicamente o especialmente en decisiones financieras donde las bases de datos o la información es muy robusta y no es tan fácil de entender porque uno no está limpia o porque tenemos más datos o campos que se han recopilado que no tienen en su mayoría un efecto o un impacto importante dentro del análisis de la información o simplemente porque la información no está estructurada o almacenada de la manera correcta y muchas veces sucede que la información puede estar recopilándose de manera física o de una manera no estructurada que no permite que se pueda digerir o se pueda transformar la información entonces muchas veces el ciclo de vida empieza desde procesos que están enfocados a la reportería posterior a esto existen procesos o la siguiente la siguiente etapa ya son los KPIs que es extracción de datos o de la información para que se pueda desarrollar algún análisis o se pueda desarrollar un análisis de la información ya sea en gráficas ya sea en diferentes tipos de visualizaciones que permiten a las empresas pues entender que está pasando de una manera mucho más sencilla digerir la información para empezar a poder tomar decisiones de cierta manera con los datos que se han recopilado sin embargo la siguiente etapa o la siguiente parte que hace parte del ciclo de vida de un proyecto analítica está la exploración y la visualización y aquí empiezan a entrar diferentes tipos de herramientas o de software que permiten entender y digerir la información de una manera diferente ¿a qué me refiero con esto? y siento que hay muchas empresas que ya están digamos que migrando en este ciclo y es trabajar con diferentes herramientas como lo son Power BI como lo son Tableau que permiten transformar la información para poder visualizarla de una manera mucho más dinámica de una manera mucho más completa por decirlo así porque dentro de estas herramientas o de este ciclo ya puedes integrar diferentes tipos de variables para poder generar información mucho más clara o información mucho más completa sobre lo que está pasando ¿qué pasa en esta etapa en específico? y una de sus características principales es que puedes generar la información de una manera más sencilla para cruzar diferentes tipos de variables y tener como un entendimiento mayor de lo que está sucediendo el siguiente paso es la segmentación de clientes y productos ¿qué quiere decir esto? que ya cuando yo tengo información que cruzo con diferentes tipos de variables que tengo información estructurada pues puedo empezar a entender diferentes tipos de patrones y adicional a esto que podamos empezar a comprender diferentes tipos de contexto o diferentes tipos de comportamientos no solamente relacionados hacia el cliente sino también enfocados a entender a nivel de la operación que está sucediendo y empezar a generar y entender a nivel de estos comportamientos cómo desarrollar estrategias para poder tener decisiones mucho más acertadas con información real que se ha venido recopilando el siguiente paso ya es la creación o dentro del ciclo es desarrollar modelos predictivos ¿qué son los modelos predictivos? entender qué va a suceder basándose en el ahora y en la información que yo he venido generando es un poco ver hacia el futuro cómo yo puedo ser mucho más eficiente o tener con mayor claridad qué quiere mi cliente o qué está pasando en mi operación este proceso de modelos predictivos se trabajan con diferentes tipos de herramientas ya sean herramientas estadísticas ya sean herramientas tecnológicas que permiten trabajar y procesar un volumen de datos bastante grande y que permiten generar mucha más rapidez y estandarización en la información de los datos y por último tenemos ya el machine learning que lo que busca no solamente es saber qué hiciste sino con diferentes tipos de modelos predictivos entender qué va a empezar a suceder en el futuro pero este tiene una característica bien importante y es que él va aprendiendo en tiempo real diferentes tipos de modificaciones o comportamientos que se vayan dando a medida que va avanzando la operación y creo que esto al final lo que permite es que esas predicciones sean muchísimo más reales y que se vayan actualizando en tiempo real y esto es algo que sucede mucho en las compañías y es que la realidad es que el consumidor la operación y el día a día hoy cambia de una manera muchísimo más rápido lo que quiere mi cliente ayer o lo que él quería a nivel de sus preferencias no es lo que él quiere hoy y probablemente no es lo que le esté esperando mañana a nivel de los diferentes productos o servicios que se puedan ofrecer entonces sí es importante que este último etapa por decirlo así del ciclo de vida pues aprende en tiempo real y va generando esos cambios de manera automática para poder predecir el futuro con lo que yo ya he trabajado y con las etapas anteriores del ciclo que conversamos que arranca desde generar una reportería hasta desarrollar analítica o modelos predictivos con Machine Learning entonces ya hablamos de cuáles son los pasos para poder transformar los datos en respuestas como es el ciclo de vida de un proceso o un proyecto analítica y ahora vamos a hablar un poco de cómo se trabaja y de cómo se trabaja se pueden marcar en cuatro pasos uno entender dónde está la fuente de los datos y dónde recibimos la información y esos campos que deben tener para poder ser analizada la información que era lo que conversábamos hace un poco segundo correr procesos enfocados a procesamiento de los datos es decir entender cómo yo integro diferentes tipos de variables para interrelacionar los datos y que estos sean renovables y que no sólo sean utilizados una vez porque recuerden que los datos permiten generar diferentes tipos de respuestas con los mismos datos que nosotros hemos generado tercero desarrollar modelos de predicción que nos permiten entender con lo que yo tengo hoy cómo puedo mejorar y tomar decisiones acertadas con información real para poder entender comportamientos estacionalidades poder entender cuánta cantidad de materia prima debo comprar cuánto inventario debo tener cuáles son las rutas que yo debo ejecutar para poder ser mucho más eficientes en mi operación y por último generar estos datos a nivel de visualización ¿por qué? porque los datos al final en muchas ocasiones no permiten solamente o los datos no solamente si no están de una forma que se pueda digerir la información y que esté correctamente visualizada pues definir esas estrategias y esa toma de decisiones para poder generar esas ventajas competitivas entonces ya entendiendo todo esto ¿para qué sirve la analítica de datos? y lo podemos enmarcar en tres puntos principales el primero es tomar decisiones rápidas que nos permitan generar esa ventaja competitiva en tiempo real y poder analizar qué está pasando en el mercado qué quiere mi cliente en qué momento lo quiere y cómo yo internamente puedo ser mucho más eficiente dentro de mi operación dos tomar decisiones inteligentes ¿qué quiere decir esto? que cuando yo impulso esa información o impulso lo que yo estoy reteniendo pues voy a poder enfocar mis decisiones en lo que necesito a nivel de compañía y en esos objetivos estratégicos que se han planteado para poder cumplir no solamente con temas financieros sino también con temas operativos y por último decisiones que marcan la diferencia cuando nosotros hacemos ese aprovechamiento de los datos o cuando hacemos esa recopilación y transformación de los datos para generar estos modelos predictivos automáticamente se crean modelos que son diferenciadores en el mercado y permiten a las compañías generar muchos resultados que marcan la diferencia en diferentes áreas procesos en cómo se interrelacionan las áreas en cómo yo puedo vender más en cómo puedo reducir costos en cómo puedo reducir gastos y al final pues generan esta ventaja competitiva en el mercado de las diferentes empresas ¿cuáles son los beneficios? y creo que este es un punto muy importante dentro de nuestra masterclass y yo creo que podemos simplificarlo en cinco uno que simplifican los procesos la realidad es que hoy las empresas entre más eficientes y sus procesos corran de una manera muchísimo más rápida pues generan tiempo que puede ser dedicado a desarrollar diferentes tipos de estrategias y toma decisiones y hacia allá se están enmarcando todas las compañías o los grandes líderes en sus equipos de trabajo entonces ¿qué permiten las soluciones de analítica de datos? simplificar los procesos que antes eran muy complejos o que tomaban muchísimo tiempo y permiten que la simplificación de todo el ciclo de vida de la operación de la compañía pues pueda estar enfocado hacia entender qué está pasando y desarrollar estrategia la segunda detectar valores atípicos ya que la analítica de datos permite dentro de todo el volumen de la información que estamos generando día a día pues entender cuáles son esos sistemas que se deben utilizar para entender diferentes tipos de comportamientos y poder identificar si la información que estamos recopilando pues tiene ese valor agregado y poder detectar ciertas cosas para mejorar la operación para poder entender que tal vez mi cliente no está satisfecho con el producto o servicio que estamos ofreciendo o en su mayoría poder entender que operativamente lo estoy haciendo tan eficiente y puedo ser mucho mejor dos tres perdón permite operacionalizar monitorear y gestionar la información o la gestión que yo estoy teniendo ¿por qué? porque cuando yo entiendo y tengo claridad de qué es lo que está pasando a nivel operativo y hacia lo que quiere mi cliente yo puedo gestionar y confiar en la data que estoy teniendo para generar ese tipo de información y adicional a eso que permite implementar automáticamente nuevos modelos para poder entender qué está pasando en mi sistema a nivel de industria a nivel de país y poder tomar y definir mejores decisiones otro es conectar la inteligencia con la acción ¿qué quiere decir esto? que cuando nosotros hacemos esa unión entre los datos que yo estoy generando la información que yo estoy transformando para esa toma de decisiones yo lo puedo conectar con esas acciones operativas que se deben ejecutar es decir y podemos poner un ejemplo muy sencillo cuando yo hago y entiendo y veíamos hace un momento el ejemplo de la banca cuando yo entiendo en qué momento bajo un modelo predictivo yo puedo ofrecerle a mi cliente que aumente su cupo en su tarjeta de crédito operativamente yo defino procesos que van a permitir comercializar o comercialmente por decirlo de alguna otra manera pues generar acciones que van a garantizar la ejecución de esa decisión que se creó bajo el modelo predictivo es decir ya llamar por medio de mi equipo comercial a los clientes para que se efectúe exitosamente ese proceso de aumento de su cuenta o la aprobación de un crédito como tal y por último responder de manera rápida y correcta y este creo que es uno de los beneficios más importantes que tienen los proyectos de analítica de datos ¿por qué? porque yo voy a estar por decirlo de alguna manera a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mercado si yo me estoy dando cuenta bajo diferentes modelos predictivos y diferentes algoritmos o proyecciones que se hayan desarrollado que mi cliente está enfocándose o quiere algún tipo de producto diferente pues yo voy a poder tomar decisiones y ejecutar esas decisiones de una manera mucho más rápida con información real y correcta ¿qué va a permitir esto? y lo hemos nombrado durante toda la sesión y es uno de los mensajes principales que queremos dar es que va a permitir ser mucho más competitivos en el mercado y generar un posicionamiento importante dentro del sector entonces uno simplificar procesos dos detectar y entender valores atípicos que se pueden estar dando dentro de la operación monitorizar y gestionar esas decisiones que se han venido trabajando conectar la inteligencia de los datos y la transformación de los datos con acciones operativas para que los resultados sean tangibles y se puedan empezar a gestionar y por último responder de manera rápida y correcta con decisiones que permitan ser mucho más eficientes a las compañías entonces si hacemos un gran resumen ya vimos cómo transformar los datos en respuestas cuál es el ciclo de vida que debe tener un proyecto analítica cómo se trabajan los proyectos de analítica en cuatro pasos importantes para qué sirve y cuáles son los beneficios pero la gran pregunta es cómo han hecho empresas grandes muy reconocidas dentro de todos en general pues utilizando esos proyectos de analítica y cuáles son esos resultados que han tenido y por qué es importante implementar este tipo de proyectos y vamos a nombrar algunos dentro de esos principales jugadores que existen en el mercado y estoy segura que todos alguna vez o hemos sido consumidores de estas empresas o alguna vez las hemos escuchado una de ellas en Netflix que básicamente lo que hizo fue crear un algoritmo en tiempo real que permite entender a nivel de tus gustos o de tus preferencias de lo que tú visualizas a nivel de las series de los documentales de películas cuál es la siguiente recomendación que te va a dar que permite esto lo que hicieron ellos fue crear bajo un modelo predictivo que tiene una o que tiene una lógica enfocada hacia desarrollar esas recomendaciones de acuerdo a tus gustos en función de lo que vieron en días anteriores semanas anteriores inclusive minutos antes de que se finalice lo que se está viendo que lo que permite este algoritmo poder desarrollar una por decirlo así dependencia a seguir viendo dentro de la plataforma y generar esa compra recurrente o esa actualización de tu membresía para que al final pues adquieras el servicio que ellos están dando este es uno y creo que es una compañía que todos conocemos sin embargo existen otros jugadores dentro del mercado como lo son Amazon que creo que todos alguna vez hemos hecho uso de su plataforma para hacer compras online que hicieron ellos desarrollar un algoritmo que está enfocado en su búsqueda de productos o servicios que adquieren las personas y es una de las compañías que actualmente tienen mayor aprovechamiento de sus datos que lo que hace que lo que hacen ellos dentro de su motor de búsqueda dependiendo de lo que tú busques o de la compra que deseas realizar ellos definen cuál es la siguiente recomendación en productos similares o en productos de la misma categoría o con diferentes tipos de variables para que tú generes esa compra o permitas generar compras adicionales entonces qué es lo que o el beneficio que ellos tienen si tú ibas a comprar solamente una cosa te van apareciendo otras recomendaciones y esto claramente incurre en entender o generar una compra adicional pero más allá de desarrollar la compra es la cantidad de datos que almacena hoy la compañía para entender por diferentes sectores industrias países por gustos hacia dónde están yendo los clientes y cuáles son sus principales necesidades para poder solventarlas y poder estar a la vanguardia de lo que quiere el cliente UPS es una empresa de entregas que básicamente encontró y querían optimizar su proceso de rutas y cómo generar muchas más eficiencias y acortar los tiempos para generar estas entregas mucho más rápidas y dentro de un análisis de los datos y esa transformación de la información se dieron cuenta que cuando sus camiones no doblan a la izquierda sino pueden doblar a la derecha porque en algunos países girar hacia la derecha en semáforo rojo está permitido pues serán mucho más eficientes en su operación ¿qué hizo esto? ellos desarrollaron un algoritmo para poder clasificar y definir las rutas que debían seguir sus camiones y esto lo que hizo fue que pueden hoy ahorrar más de 500 millones de dólares al año en la optimización de sus rutas ya entrando un poco al sector financiero Capital One Bank es una entidad financiera norteamericana que también logró implementar un algoritmo de inteligencia artificial en donde solamente con escanear el rostro de su cliente pueden o le permiten a los clientes desarrollar diferentes tipos de procesos y fíjense que este algoritmo está diseñado un poco más hacia mejorar la experiencia del usuario o ese proceso de adquisición de compra de sus productos o servicios y él puede desarrollar o el cliente puede aprovechar diferentes tipos de servicios sin tener que ir a una sucursal y disminuye todos los procesos que pueden estar enfocados al fraude y hay diferentes tipos de compañías y podríamos quedarnos hablando muchísimo más tiempo sobre cómo diferentes tipos de industrias pues han generado o implementado proyectos de analítica de datos para poder desarrollar una ventaja competitiva y el desarrollo de modelos predictivos que permiten ser mucho más eficientes en su operación y generar resultados importantes y esto pues al final pues nos permite y como compañía nos hemos dado cuenta que desarrollar este tipo de ejercicios pues al final permiten ser mucho más eficientes y generar estas ventajas competitivas entonces les agradezco a todos el espacio para hablar sobre estos temas vamos a seguir generando contenido de nuestra de nuestra unidad y de los servicios que ofrecemos como compañía así que invitamos a todas las empresas de todos los sectores a empezar a trabajar en estos procesos que seguramente van a traer grandes beneficios en la operación muchísimas gracias a todos y espero que les haya gustado esta masterclass y bienvenidos y gracias por participar en este proceso